¡Duro wey! ¿Qué pedo? Viviendo como tuercas, mandiloneando. Dale príncipe, hay que ganar una. ¡Shut the fuck up, please! ¡Ya ganar un minuto! Ya me bloqueé, padrino. ¿Me cayeron? ¿Qué pedo? Y pendejo en el pueblo de mierda. Chicxajeada. Oye wey, lleva un vato. ¿Cuántas kills llevan, mijos? 7. Wey. Ya va cero kills, wey, qué pedo. Cero people. Te voy a quitar. ¿Qué más o no? Ay, me bajaron, me bajaron. ¿Qué rollo? ¿Pero dónde? Sí, ¿por qué nadie dice que te den? Vente, ven a reviviarme, wey. Pues ven, arrastrate porque seguro me van a estar esperando ahí. La machita de bien viejo. No, 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 no. ¿Pero de ahí? ¿Dónde está? Uy, ahí estaba caminando. ¿Dónde está? Te saliste. No mames, wey, ya no puedo moverme. Cúbre, no está nada. Me he dado un bot, se mató a uno. Hombre padre, no era un bot. Ay dios, ay dios. ¿Dónde está? Puta, pero ¿cómo no se muere? Órale, culero. ¿Cómo se muere? Ay, wey, me están snipeando, wey. Dos muy de abogadí, dos minutos más tarde. Yo ya. Hola, yo vengo. Están molestándole a ti. No, 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 no. Fele puto. Fele puto. No me... Vieron dos contraarañas. Dos. Dosiché. Ay, los seis se van cachoe 받ando. Te van cortivos. Ya, ay, fue. Ahí, voy,这 casa. Qué moras! Fue Yuk partner, hombre. Tienes uno al lado, ten cuidado, yo le estoy disparando a ese Tienes uno aquí, yo le bajé 20 y yo le hecha, me reventaron el carro Se bajó güey, se bajó Si, está ahí, yo le hecha 20 Oh mames güey La van a que pasa güey La perdió solo Si, pues se me dieron materiales, se me dieron armas No estoy atrás, me estás atrás de mí Mira, nada más No sé qué andas así César Pues acuérdate que vamos a mandar cosas en mezcalita Ahí va un güey detrás de ti, ahí va un güey detrás de ti ¿Dónde? 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 Silva, silva, por ahí sale, por ahí está Ya lo reventé, ya lo reventé 5 minutos más tarde Ahí va un güey detrás de ti ¿Se mueve? ¿Se mueve? ¿Se la ha titulado? ¿Qué rollo? ¡Ahhh! La bestia güey Me malé ¿Lo hiciste? Sí, sí, bueno, te decía Vamos, pero no sé ¿Tienes materiales? ¿Tienes materiales? ¡Ah! ¡El huevo! Ya cayó ¡Reventalo! ¡Reventalo! ¡Ya nada más queda ese culo! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! Te voy a dar materiales antes de que oye Te voy a dar materiales No voy a salir que vayas al pro No creo No creo Si nos confiamos Nos confiamos y... Ahora el chorizo ¿Tienes materiales? Ahora voy para allá ¡Diu! ¿Cómo en este mundo no lo mató? Espérate, Peepo, ¿qué haces? Sebró en la... Sebró en nada Unido Se... 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 se eché brindada Por ya que dije ¿porqué no lo mató? i 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!